Se trata de la declaración de bien interés cultural en el día de hoy de la lucha canaria y del salto del pastor. Estamos en esta semana celebrando los días, en estos días, la celebración del día de Canarias y el gobierno de Canarias ha querido conmemorar esta fecha declarando bien de interés cultural en el ámbito del patrimonio inmaterial, la lucha canaria y el salto del pastor. Es una manera de proteger nuestras tradiciones y nuestra cultura, una cultura que representa al conjunto del archipiélago con estas manifestaciones identitarias que son singulares y que se han venido garantizando a lo largo de los años y que creemos que el gobierno de Canarias con el trabajo que se está realizando también en las escuelas podemos contribuir a su conservación, protección y divulgación.